Vale, vamos a explicaros a ver qué tal funciona. Estoy probando a grabar con Zoom, entonces me gustaría. Como estoy yo, ahora mismo me voy a preparar para un examen inglés. Y me estoy preparando para empezar. Me he conseguido un amigo manejado los libros de Harry Potter. Y entonces, en esta página, me los voy escuchando. A ver si me deja. Sí. Vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando. Hasta que aquí le das y empiezas. A ver. Bueno, supongo yo que será porque tengo que compartir, que coger el audio. Gracias. 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 Bueno, no pasa nada, es lo que hay. El caso que aquí mientras uno va leyendo, os va escuchando y la verdad es que tiene su puntillo. Después, ¿qué más he encontrado? He encontrado un canal de YouTube, ¿dónde está? Historias en inglés, mejora tu listening. YouTube, historias en inglés. Me ha parecido muy interesante estas. Estas, ¿por qué no? A ver. No, no son estas. Guilfast Way. Entonces, os voy a poner unas que me escuché el otro día que me parecían muy... me parece que se entendía bien y es... ¿Cuál fue esta? Esta me la escuché el otro día. Me pareció bastante, bastante guay. ¿Altavoz? Bueno, yo ahora mismo lo estoy escuchando. Bueno, yo ahora mismo lo estoy escuchando. Estoy viendo muchas películas en inglés con subtítulos. Lo aprendí en un vídeo que me vi hace poco, también relacionado con esto, en el que el tipo explicaba... Pues eso, como el tipo explicaba, a ver si encuentro el vídeo. Porque me pareció muy interesante. Dejadme medio minuto que lo encuentre. A ver... A ver, a ver, a ver... En el fondo decía que con tres meses escuchando y viendo en inglés que podía llegar a un nivel más o menos, incluso luego podía llegar a hablar. En fin, bueno, espero que se haya parecido interesante todo esto. A ver... En el momento con esto voy por el primero. Iré poco a poco. A ver qué tal este formato de vídeo ha subido aquí y me ha grabado mediante Zoom. Nos vemos. Voy a dejar de compartir pantalla. Dejaré que de compartir. Y ahora finalizo la grabación.